Y en este caso, para dialogar con el comisario principal, Daniel Roldán, para conocer las últimas novedades que tienen que ver en torno a este tema. Comisario Roldán, buenas noches. Mauricio Jacob lo saluda. ¿Cómo le va? Mauricio, buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Bien, bien, aquí estamos. Bueno, para conocer en detalle algunos acontecimientos policiales, ayer, por ejemplo, leíamos este peculiar episodio, si se puede llamar así, del robo de un inodoro, de un depósito del mismo, que fue recuperado. Queríamos conocer qué fue lo que ocurrió con este caso. Sí, es así. Esto fue el domingo, 19 horas. Se recibe un llamado a la dependencia policial en el cual nos hacía saber que había dos masculinos que circulaban por inmediaciones de calle Menguillón con un inodoro y una mochila del baño. Bueno, se acerca personal policial en forma inmediata, no logra detener a esta persona, pero por su rápido accionar se despojan de lo que es la mochila del baño. Posteriormente, bueno, nosotros ubicamos la casa donde era. La casa es de una persona que no está viviendo en la localidad, que está al cuidado de un vecino. Y bueno, posteriormente, por tareas investigativas también del personal policial, se logra individualizar ahí en una fábrica acá abandonada, cerca de calle Los Constituyentes, que es el inodoro restante. Bien. ¿Puede ser que no se haya registrado rotura alguna de aberturas para el ingreso para cometer este ilícito? No se aprecia. No se aprecia una ruptura de lo que son esas aberturas por ahí de aluminio que son frágiles y capaz que con un poquito de fuerza saltan lo que es la cerradura. Entonces, no se aprecia un daño con respecto a ello. En este caso, llama también la atención de que hayan ido directamente a esto, ¿no? ¿No hubo daño o perjuicio de otro material dentro del inmueble? Sí, eso también nos llamó poderosamente la atención a nosotros porque no hay ruptura, nada, la casa estaba como normal, no había ningún daño, nada, como que nos hace pensar que fueron específicamente a adquirir o a llevarse esos elementos, tal vez por una futura compra, algún encargue, no sé cómo, qué es lo que será, pero bueno, nosotros deducimos que es eso, que fue solo únicamente, fueron como a eso sería. ¿Hay personas supeditadas a la causa? ¿Algún identificado o no, por lo pronto? Por el momento, en ese hecho no tenemos personas identificadas, sí hablamos con la Fiscalía en turno, bueno, nos hizo que hagamos entrega de estos materiales al vecino que está al cuidado de la casa. Igual en este momento se están chequeando cámaras como para llegar a ver quién posiblemente son los autores del hecho. Bien, bien. Comisario, en otro tema se recuperó una moto, este episodio tengo entendido que había sido robada, no en la localidad, a ver, también queríamos conocer qué fue lo que ocurrió en detalle también con este acontecimiento. Sí, esto fue un hecho que se produjo, nosotros tomamos conocimiento a raíz de una nota que nos manda a nosotros de colaboración funcional de lo que es Comisaría Ramírez del Departamento de Diamante. Bueno, nosotros nos anoticiamos de ahí, del hurto de una motocicleta en jurisdicción de ellos, bueno, también por ahí nos informan, nos dan algunos datos de posibles personas, nosotros como personal de investigaciones en lo que fue el día de ayer, anoche, estuvimos hasta las últimas horas de la noche y principios de la madrugada, chequeando domicilio y bueno, hasta que llegamos al domicilio de un supuesto comprador de este motovehículo que le había adquirido a 25.000 pesos. Y bueno, de todo eso nos comunicamos con la fiscal de la ciudad de Paraná, con la doctora Carolina Guzmán, que bueno, que nos hizo realizar un amplio informe porque nosotros tenemos varios testimonios y personas que involucran a otros dos ciudadanos de la localidad de Crespo, que se lo han visto en la moto, que también tenemos testimonio, que quedan superitados a la causa. Nosotros con todo esto se lo elevamos a la fiscalía de la ciudad de Paraná. Ellos posteriormente la remitirán al fiscal de Diamante. ¿Esta moto fue robada en el Salto Anderex, puede ser? Exactamente. Esto fue el día sábado en esa localidad que depende de Comisaría Villa Libertador San Martín. Pero la denuncia fue recepcionada en Comisaría Ramírez, dado que los damnificados son de esa localidad. Ah, bien. ¿Y la moto dónde está? ¿Está secuestrada aquí? ¿Fue de vuelta? No, la moto queda secuestrada en Comisaría Crespo hasta que nosotros tengamos el oficio del juzgado de Diamante para que sea entregada. Perfecto. Al momento está resguardo acá en Comisaría Crespo. Bien, bien, bien. ¿Cómo ha sido la actuación? O mejor dicho, ¿cómo han trabajado hoy con respecto al temporal? ¿Tuvieron alguna intervención, algún llamado, alguna emergencia? Tuvieron incluso alguna dificultad con la línea telefónica, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros también fuimos damnificados de lo que es el temporal. Hasta el momento no contamos con la línea fija en este momento. Por ahí no estamos comunicando a la gente, se hizo público que se comunique al 100. Bomberos no está recepcionando la llamada y después se comunica con nosotros vía radial. Así que estamos trabajando de esa manera. Por eso tampoco tuvimos llamados a lo que es por el temporal. Sí teníamos un móvil en la calle, pero no sufrió, no se apreció ningún acontecimiento de gran magnitud. Bien, bien, bien. Comisario, lo último, bueno, el fin de semana está por comenzar, por lo menos está previsto iniciar la Copa Entre Ríos, torneo de fútbol. ¿Tiene alguna información si ya se ha dado el ok para ustedes, en cuanto al operativo llevar adelante? Porque me mencionaban que están tratando de agilizar por allí las gestiones con gente de la jefatura departamental, de cada uno precisamente de los departamentos, de los clubes que representan este torneo. ¿Tiene alguna novedad con el respecto, alguna certeza o todavía hay reuniones por lo pronto? Mirá, recién acabo de cortar telefónicamente con la gente de seguridad deportiva de lo que es la policía de Entre Ríos. Ellos me están pidiendo que yo elabore igual, de igual manera, la orden de servicio para los eventos. Bien, recién estuve hablando con el presidente de Club Ñon, porque bueno, nosotros ahí tenemos el día sábado, tenemos lo que es la fiesta de la cerveza, y el día domingo a las 20.30 está pactado el encuentro Unión versus Peñarol. Entonces nosotros queríamos chequear, estábamos chequeando, hablando con Walter García, y él se compromete que el estadio a esa hora va a estar en buenas condiciones, que habló con la gente del Club Peñarol, así que bueno, está pactado a las 20.30 del día domingo el partido de Unión Peñarol, y que se comprometen al desarme y bueno, estar en condiciones del encuentro, el estadio para ese encuentro. Fantástico, de modo que la orden para ustedes es elaborar el informe previsto, previo a un desarrollo de evento deportivo, tal es el caso de este partido de fútbol, ¿no? Sí, exactamente, y bueno, después también recién estuve hablando con la gente cultural, ellos todavía no me han pasado, si confirman el horario de la orden de servicio anterior, que también estaba pactado para el domingo a las 20.30, así que estoy esperando esa confirmación como para hacer las órdenes de servicio y elevarla a la ciudad de Paraná. Nosotros en este momento, en el partido de Unión con Peñarol, vamos a contar con 10 efectivos policiales, en los cuales son 7 funcionarios policías de adicional, 3 de recargo, lo que sería, y bueno, más algún aporte que nos haga la departamental, seguramente viene algún superior más a colaborar. Y bueno, y con respecto a lo que era el club cultural que jugaba con Oro Verde, en ese caso contábamos con 8 funcionarios afectados al servicio, en los cuales eran 6 de policía adicional y 2 de recargo, más un superior que designe la superioridad de otra comisaría, porque, bueno, estoy solo y con dos eventos, así que seguramente yo estoy en el evento de Club Unión y vendrá otro jefe de comisaría al evento del Club Cultural. Bien. Si se confirma al mismo horario, mismo día, igualmente la cuestión de seguridad estará garantizada por lo que dice. Sí, 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 nosotros ya nos organizamos a lo que fue la fecha anterior, bueno, se suspendió, bueno, tenemos que cambiar ahora un poquito lo que es la orden de servicio, algún detalle, pero ya está todo asegurado, así que con respecto a eso, también aparte de eso, no es que solo se afecta los adicionales y todo, también tenemos lo que es la guardia, la guardia que se dedica a lo que es la seguridad de la localidad de Crespo. Exacto. Comisario Principal, Daniel Roldán, muchísimas gracias por su tiempo. Le dejo un abrazo.